creativo y creativa del mortero aquí estamos en otro vídeo más donde lo que vamos a hacer es otra textura con un rulo vale ahora explico que logramos exactamente porque estamos haciendo un pequeño lavadero con piedra seca una técnica que no habéis visto hasta ahora y la idea es que veáis todo el proceso de cómo se hace se puede hacer con molde se puede hacer sin molde se puede hacer de mil formas en este caso vamos a hacerlo con un molde súper fácil de hacer muy fácil y este sí es verdad que poquísima gente lo explica porque es súper efectivo este tipo de moldes y podemos conseguir resultados tan espectaculares como el que vaya a ver en ese lavadero lo dicho vamos a hacer un tipo de piedra que se llama piedra seca vale ya la iré viendo cuando la hagamos en posiblemente en el siguiente vídeo y ahora lo que vamos a hacer es pues eso el rulo importante en el rulo da igual el rulo que sea de lo mismo lo único que importa aquí es que el pelo del rulo sea largo el más largo que se pueda si es corto con nada hay lo que hay pero cuanto más largo más efectivo es el efecto que va a sacar de aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente esto es muy simple lo mojamos en agua ¿vale? muy bien mojado en agua una vez que tengamos el rulo bien bien mojado ¿vale? bueno vamos a ver que se moje un poco más y bueno como estáis viendo este efecto que hay aquí esto es un trabajo que tengo pendiente también para esto para un cabecero de cama y como veis si os fijáis es un elefante donde alrededor del elefante lo que habrá será en roca ¿vale? pero bueno eso será en otro vídeo que también lo voy a enseñar y vais a ir viendo cómo se hace todo el proceso para llegar a hacer este tipo de trabajo súper especial especialistas este tipo de efecto es un efecto súper súper profesional no todo el mundo sabe hacer esto pero a mí me da igual yo lo voy a enseñar de la misma manera bueno este tipo de efecto se puede hacer como yo lo estoy haciendo aquí en pores o se puede hacer con mortero haciéndole los volúmenes con con malla con fibra con lo que queramos pero en este caso lo vamos a hacer con pores ¿vale? para que veáis todo el efecto que tiene y todos los trucos que tiene para poder hacer este tipo de trabajo pero bueno vamos a lo que vamos pues aquí estamos para que veáis que no hace falta tener un gran sitio para hacer este tipo de moldes lo tenemos mismo ahora ¿no? muy bien ahora lo que hacemos es secarlo sacudimos el agua así para quitarle un poquito de agua lo vamos a hacer un par de veces para que se vea todo el proceso muy atentos porque es súper rápido de hacer y el que pestañee se lo pierde vamos al libro ahora cogemos cemento cemento de toda la vida y se lo tiramos aquí a un plástico al suelo donde queráis me da lo mismo me da lo mismo la cuestión es cemento tiramos un poquito de cemento de ahí fijaros que incluso el cemento que yo estoy utilizando está ya hasta pasado ni siquiera es un cemento que esté nuevo nuevo sino que uno que tenía ahí viejo antiguo que ya no lo puedo usar como cemento lo que voy a hacer es un molde ahí lo tenemos ¿no? pues mirad que simple pasamos el rodillo así atento lo veis ¿no? así de simple un poquito más respiramos más y lo mojamos otro poco que se sacude un poco el agua y vamos a poner así ahora sí bueno seguimos mojando así un poquito un poquito de cemento y con mucho cariño traca traca así esto puede parecer una tontería y lo es pero funciona así le vamos dando envolviéndolo a tope de cemento a tope ahí eso ahí como estoy de la cabeza bueno lo vais viendo ¿no? bueno una vez que ya está más o menos seco no tiene que estar perfecto lo que hacemos es sacudirle para quitarle el exceso si se caiga así todo da exactamente igual no hay ningún problema que se caiga vuelta dale otra vez y así unas cuantas veces por lo menos por lo menos ochenta, noventa, cien veces como mínimo ahí está poquito a poco más cemento que de la truco ahí va y ahora dependiendo del tipo de 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 bola que queráis pues mirad 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 aquí de cerca mirad el efecto que hace ¿lo veis? salen bolas pequeñas que queréis más la bola más grande más veces es darle y darle y darle y darle incluso lo dejáis sacar hasta mañana hasta mañana ¿vale? y mañana volvéis a seguir echando lo mojáis otra vez y le volvéis a echar otra vez el cemento y así va sacando la bola todo lo grande que vosotros queráis este es el proceso ¿de acuerdo? se sacude un poco y ahí queda la bola ¿vale? ya digo yo lo voy a dejar así lo voy a dejar que seque y mañana repito otra vez el proceso como si lo hacéis en un par de días no pasa nada pero este es el proceso ¿de acuerdo? suscríbete bueno un día después para ver el resultado del molde que hemos hecho ¿quieres verlo o no? ¿te lo enseño o no te lo enseño? no te lo enseño que sí, que sí mira esto es lo que ha resultado este es el molde ¿lo ves? todavía está un poquito blando ¿vale? porque necesita un par de días de secado pero este es el resultado con esto podemos hacer un montón de efectos si lo aprietas más si lo aprietas menos pero esto es lo que íbamos buscando así que nada ¿vamos a usarlo o no? digo yo ¿no? sino ¿para qué hemos hecho el molde? bueno pues en el próximo vídeo vamos a ver cómo se utiliza este molde y vais a ver el efecto tan espectacular que nos da y recuerda no tienes que ser grande para empezar pero tienes que empezar para poder ser grande